¿Va? Ojalá que esté arreglando sus cosas. El día de ayer, el programa televisivo La Casa de los Famosos perdió a una de sus participantes más queridas por la audiencia, o al menos así lo han comunicado en redes sociales. Tali García optó por marcharse voluntariamente dejando perplejos a todos sus compañeros. Estamos comenzando esta noche de manera diferente. Hace instantes ocurrió algo completamente extraordinario en la historia de La Casa de los Famosos. Hace instantes la concursante Tali García abandonó la residencia, salió sin permiso, informó Nacho Loza, presentador de las galas de La Casa de los Famosos. A pesar que Telemundo ofrece una transmisión 24-7 de La Casa de los Famosos, el momento en el que Tali García abandona el programa no fue capturado por las cámaras, pero Lupillo Rivera contó asombrado cómo sucedió. Sin embargo, Lupillo Rivera, quien precisamente ese día había confesado que sentía atracción por Tali, contó que no logró percatarse de las intenciones de su compañera, pues estaba distraído y cuando reaccionó, ella ya estaba saliendo de la residencia. A mí me tomó por sorpresa, yo estaba ordenando la ropa, pensé que iba al baño y golpeó la puerta con el pie y cuando me di cuenta, oye, Tali, no, y se fue. Salí un poco después, solo salí, me asomé y era una puerta negra que se estaba cerrando automáticamente. Comentó el cantante afligido. No obstante, la concursante de La Casa de los Famosos dijo que tomó la decisión por su familia, pues sentía que su relación con Lupillo Rivera se estaba distorsionando y temía perder lo que más amaba, su esposo y dos hijos. Finalmente, a pesar de que Tali García afirmara que se fue de La Casa de los Famosos por reunirse con su familia, se especula que ella también estaba empezando a sentir algo por el cantante Lupillo Rivera y para evitar arruinar su matrimonio y asimismo que la siguieran ofendiendo, optó sabiamente por irse del reality para así evitar más polémicas. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que Tali tomó la mejor decisión? En otros temas, Cintia Rodríguez recibe regalo en San Valentín, pero no por parte de su esposo. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.